Muy buenas noches. Gracias a nuestro público. Mi nombre es Daniel Santos. Bienvenido a Antiskammerchannel. Estoy dedicando este video especialmente para las personas que nos ven y que nos sintonizan cada semana y cada vez que colocamos un video. Recientemente me tuve que tomar la molestia de poner una información y es con relación a las estadísticas del canal de YouTube. Y yo voy a colocar a continuación este gráfico que ustedes pueden ver en pantalla. Del total de lugares hasta la fecha donde se han estado conectados. Vemos aquí a Nigeria. Específicamente Nigeria. Tiene 12 visitas a nuestro canal y tiene un tiempo de duración de un minuto con seis. ¿Qué es lo que le quiere dejar dicho con esto? Alguien que nos está sintonizando o varias personas, no sabemos quiénes son, le dieron la información de nuestro canal de YouTube a estos tipos, estos nigerianos. Yo lo que le pido, por favor, por el amor de Jesucristo, por el amor de Dios, por lo que más ustedes sientan y crean, por favor, no compartan nuestro canal con estos nigerianos. Ustedes están compartiendo información con el enemigo de ustedes y el enemigo nuestro. Este canal es informativo. Este canal de prevención, de ayuda a las personas que verdaderamente lo necesitan. Si usted es una persona que no cree que estas etafas son reales, entonces no, entonces está haciendo mal. Usted lo que está es compartiendo información para el beneficio de usted. Usted debe de tener en cuenta, tener mucho cuidado porque usted nos está poniendo a nosotros en peligro y a las demás personas que nos siguen, porque podemos ser objeto y víctimas hasta de un ataque cibernético por ustedes compartir esta información con los nigerianos. Bueno, no estoy culpando a nadie, no estoy señalando a nadie. Yo lo que le pido, por favor, que eviten a toda costa mandar información a los nigerianos o a cualquier otro tipo de persona relacionada con las estafas, por favor. Es lo que le pedimos aquí en este paso. Saqué de mi tiempo para yo dedicar este video, aunque sea cinco o seis minutos. De verdad, le agradecemos que sigan sintonizando nuestro canal. Le pedimos, por favor, que sigan compartiéndolo con personas que lo necesitan, pero que estas personas, por favor, no lo compartan con estos nigerianos. Compártanlo, suscríbanse, que necesitamos suscriptores. Todo aquel que quiera aportar a este proyecto voluntariamente. Yo le voy a dejar mi dirección de Paypal. Ahí está. Esto es voluntario, esto no es obligatorio, esto es para seguir ampliando más nuestro canal y tener mejores equipos con que transmitir estos videos. De mi parte, muy buenas noches a todos.